hola buen día amigos los saluda su amigo Chris Gallardo con otro vídeo de este de trabajo de soldadura de hojalatería de este carrito es un mustang le hicimos este todo este trabajo aquí en la salpicadera trasera para hacer la salpicadera un poco más hacia hacia afuera y que la llanta porque trae llantas muy anchas para que las llantas anchas no rocen entonces este no todos los vídeos puede estar explicando paso por paso exactamente porque todos los trabajos son trabajos reales y estamos en un taller y hay mucho ruido y mucha contaminación auditiva así que no explico exactamente todo todo lo que voy haciendo todos los pasos pero si grabé todos los vídeos de cómo lo hice la salpicadera la hicimos este una pulgada a un cuarto más ancha para que la llanta no roce porque lo van a bajar un poquito el carro y la llanta rozaba les voy a dejar todo el vídeo de cómo hice el trabajo aquí el trabajo está terminado a un 80% falta soldar bien toda la área soldarla bien esmerilar la y luego posteriormente ya poner el resanador y fondos catalizados y otros procesos ya de pintura les mando un saludo si quieren que hable en específico de algún este tema de soldadura o pintura me lo pueden dejar en un comentario y voy a escoger ya un tema para hablar en vídeos futuros les mando un saludo y 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 ¡Gracias! 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 Aquí no existe el balcón, estamos de fiestón ya sabes, despierta la inspiración y sacamos la suave. Esto sí, no se me vaya a agüitar, le damos duro bien mas y solo la voy a despertar. No entres en pánico, tu libido es mi flow satánico, tiene su capa magnético, en la espalda es puro maniático, lunático. Despiértate y abiértate, del mili calienta la gente, mámate y embriágate, sírvete y relájate. Y a huevo, se arma luego, luego, el cartel de Santa, el millonario, doble buco, no al barrio prende fuego. Y a huevo, se arma luego, luego, se arma luego, luego loca, esta es con el rey de la roca. Seguimos dándole al pare, no hay nadie que se compare, calma se ha calmado mi compadre, Santa Catarina de amare. Esto es para que siga el fiestón, es para seguirle borrachote y locochón, es pa' que las mamis se lo bailen, ser solo un cabrón. Pa' que guachen como son los costos de Babilonia, el pit del mono envolviéndote como momia. Con mis garzales invadiendo tu Babilonia, haciendo ruido por la zona, siempre dedicado pa' la raza más chingona. Sácate la lumbre, pa' que no se pierda la costumbre, saca el besón y que mi flow te denumbre. Si no le gusta que le rumbe, ya sabes que a mis perros nada ha sido que los tumbe. Voy disfrutando chingón la vida, cerveza fría, whisky y tequila. Cantando con las manos arriba, hasta quedarme sin saliva. La quedaré, compa, ya sabes que rollo con el de A.H.A., pero con tu rea todo lo que da. Que sufriste, pero no hay nada sacado, el foco, ca-ca-ca-ca-cau. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Que tengo una vieja, que deja que tengo otras viejas viviendo en el mismo cantón. No digo que soy una fiera, no más por decir que yo soy una fiera. Yo digo que soy una fiera, no más porque duermo con una pantera. Tu vieja se encuera y me manda los packs. Le doy por atrás. Mi jefa me dijo que era bien canijo, me dio un crucifijo. Mientras dijo mi hijo que Dios me lo cuide con su bendición. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Si viera a tu jefa, mis cuentas me prende los blondes. Soy un empresario que salió del barrio, se hizo millonario. Quemando la diario no acabé la prepa y estuve en prisión. Dijeron que no podía sin estudios. Y más de la verga, sus malos augurios se pusieron furios cuando lo hice trampa. No le levantas, pero te molesta que tengo la llave maestra. Que me abre toditas las puertas, bebé, te entuteta, cállate la boca. Yo tengo la rima que explota, la letra violenta, la mente siniestra que pone la muestra. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Tu jefa se quejas y sales conmigo porque ando rayado como un pizarrón. Pero mi trocón sabe que le gusta, que soy criminal. Asegura la ruca que tengo, otras putas que traigo. Una fusca tan loca señora, jamás eso nunca. Yo soy un rapero que vio a estos culeros cuando eran raperos. Yo sé quienes fueron, por eso en su juego. Don Vergas llega y los educa. Suca, suca. Los dejo pequeños con mi desempeño, mi acento norteño. Si quieren le enseño a moverles el cuello quemando en muleño tamaño bazooka. Suca, suca. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Si viera tu jefa a mis cuentas me prende los blondes. Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen. Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien. Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen. Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien. Solo me manejo de nadie, me dejo, no me hacen pendejo. Tengo unos agüesos que trampan conejos, yo los despellejo. Pa' que mi gatita se coma la carne y los huesos, la tripa y los sesos. La pongo maciza con pollo y conejo, pollo y conejo, pollo y conejo. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. El trompa es pensando en un muro y nosotros pensando en comprar otro don. Con peliculón, ni modo que no, quizá jefes dos, quizá jefes tres. Mientras de billetes como viernes 13 nos vamos pa' amarte también. Y como saber, no miro el futuro, pero le aseguro que en nombre de Dios que nos cuida se caen los conjuros. Hay perros que mueren de envidia seguro, algunos ardíes comentan el muro. Me vale una hectárea de verga, lo juro, no más me la curo. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Si viera tu jefa a mis cuentas me prende los blondes. Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen. Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien. Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen. Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien. Y como dice el viejón agrio, quédate con la que te mire más a ti que a su pinche celular, compa. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del Whatsapp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por algo. Que nos ponemos high y nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer. No la quiero perder, con las dos estoy con madre. Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres. Que es inevitable que sea mujeriego. Pero ni cabrona que también te quiero. Me cacho las fotos, también los videos. Ni como negarlo, dejé abierto el Facebook. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo la vida viviendo. Yo no iba.